... Amigos, el quinteto de Cambridge es que da mucho juego. Cada uno de ellos, cada uno de los cinco elementos, da para varios libros, para varios libros. Pero hoy seguro que os va a sorprender que os contemos cosas sobre el cuarto hombre, el que se llamó cuarto hombre, en el quinteto de Cambridge. Un aristócrata muy fino. Muy fino, muy fino. Se llama Anthony Blunt y yo le definiría el traidor traidor. Es decir, ser traidor una vez implica poder volver a serlo. Una vez que te metes en ese mundo, ya no sabes dónde está el límite. Y esto es lo que le ocurrió al que históricamente es conocido, como tú has dicho, el cuarto hombre. El cuarto de ese famoso quinteto de Cambridge, que nos han ido sirviendo, que hemos ya hablado de varios de ellos, que nos han ido sirviendo para entender cómo se puede ser espía. Estos son, sin duda, espías de muchísimos años. Es decir, fueron dobles agentes durante 30, 40, 50 años y que tuvieron tantísimo éxito. Este es el prototipo del gran agente, el agente elegante, el agente, como tú has dicho, aristocrático. De quien nadie va a sospechar. Efectivamente. Porque este hombre, me cuentas, que estaba laureado, ¿no? Bueno, este era ser. Claro. Es decir, este era un señor. Sin embargo, cuando nació, en 1907, nació en una buena familia, de un vicario anglicano, y él no podría imaginar que llegaría tan lejos dentro de la nobleza y, sobre todo, tan cerca como estuvo de la reina Isabel II y del rey Jorge, ¿no? Sí. Hijo de este vicario, se fue a estudiar a Cambridge, donde fue un alumno especialmente distinguido en historia. Era un gran genio de la historia, aparte de hablar, eso sí, varios idiomas, como todos ellos. En 1932, ya era, ya le había captado el servicio secreto soviético y comenzó a vivir una doble vida de clandestinidad que marcaría, atención, Juan, sus siguientes 50 años. Estuvo 50 años siendo un doble, un triple agente. En 1935 hizo un viaje a la URSS, donde se enamoró del país y de su régimen político. Es decir, este sí era un absoluto convencido de Rusia, país en el que, por cierto, en contra de lo que le pasó al resto de sus compañeros, nunca se fue a vivir. Una cosa así de turista, ¿verdad? En esos años 35 tal, Blunt captó a varios colaboradores menores de la red y a uno muy importante, el cual mantendría una cierta relación especial con él, que es John K. Cross, del cual ya hemos hablado aquí. En 1939, Blunt fue captado por el MI5 y, feliz y encantado, fue hacer el curso de cinco semanas previo, que se hacen siempre todos los espías, a Hampshire, pero no llegó a terminar ese curso. Y no llegó a terminar de ese curso y lo echaron porque descubrieron que era un poco rojo. Era un poco, había sido un poco comunista y dijo, no, dijo, no, tú aquí no sirve. Entonces, optó por convertirse en capitán de la policía y se fue a Francia con la Fuerza Expedicionaria Británica. Pero él estaba empeñado en ser espía del MI5 y dio la paliza, dio la paliza hasta que le terminaron aceptando. De ahí a pasarse las noches enteras fotografiando todo tipo de documentos, no tardó mucho. Su trabajo fue muy útil para los soviéticos, pero Blunt no fue alguien que consiguiera informaciones, digamos, escandalosas, como consiguieron algunos de sus compañeros de la red. Eso sí, fue ganando consideración en su trabajo y cuando se empezaron a producir años después las deserciones de sus amigos, él siempre salió airoso, libre de toda sospecha. Incluso cuando King Philbin huyó, Blunt no se mostró ni mínimamente nervioso. Era un tipo frío, un tipo relajado. Algo que no tiene ningún sentido porque hay que tener en cuenta que Blunt llegó a ser protector de los cuadros del Palacio de Buckingham y acumuló los títulos, como te he dicho antes, de Sher y de caballero comandante de la orden victoriana. Él, desde ese atril, desde esa superioridad, contempló la situación y no se ponía ni mínimamente nervioso. Su tapadera era perfecta. Nadie había tenido nunca la más mínima sospecha sobre él. Y eso que Blunt se la jugó en diversos momentos, como por ejemplo cuando huyeron Burgess y McLean, se dice que se creyó que el que les había facilitado la huida había sido Philbin, pero en realidad quien estuvo detrás de esa huida había sido Blunt. Se la jugó por sus compañeros convencido de que nunca le atraparían. Pero bueno, ya hemos visto que al final a todos les llega. En 1964 todo pareció acabarse, pero la suerte no le dio frontalmente la espalda. Verás, el MI5 le pilló con pruebas, fuera de toda duda, de que era un espía soviético. Pero los interrogadores le ofrecieron un acuerdo que él aceptó. Ellos no dirían nada con lo que él podría seguir con su vida y su trabajo acerca de la reina y todas estas cosas. Y a cambio él seguiría trabajando para los rusos, pero informando de todas las redes soviéticas que se instalaran en Gran Bretaña. El traidor que había traicionado a los ingleses para servir a los rusos se convirtió en traidor de los rusos para servir a los ingleses. La idea fue genial y muy productiva para el MI5 que obtuvo mucha información, aunque con el paso de los años y según iba envejeciendo Blunt, pues obviamente la cosa ya se iba complicando. En los años 70 el misterio del cuarto hombre fue creciendo. Los escritores especulaban sobre su identidad y la gente no paraba de hablar de quién podría ser el cuarto hombre. Ya habían oído los otros. En noviembre del 79 Margaret Thatcher no se mordió la lengua y en el parlamento dio el nombre de Blunt. Había roto un pacto que nunca debería haber sido violado. Blunt apareció poco después en la misma ABC reconociendo sus pecados. Y una nota de prensa de la reina Isabel anunció que le quitaban sus títulos nobiliarios. A partir de ahí todo fue un drama para el anciano de 70 años. Incluso en aquellos años se hizo pública su homosexualidad. Porque como ya hemos mencionado, varios, tres en concreto del quinteto de Cambridge eran homosexuales. Aunque él decía que había tenido dos novias, por cierto. Bueno, Blunt murió cinco años después. De él dijeron una frase fantástica. El problema de Anthony es que quiere cazar con los abuesos de la sociedad y correr con las liebres comunistas. Anthony Blunt, el cuarto hombre. Su misterio fue desvelado por Margaret Thatcher en 1979. Menuda era, ¿eh? Menuda es. Vaya carácter. Vaya carácter. La hija de un carnicero aguantando al aristócrata. Al hijo del pastor anglicano. Vamos, vamos. Duelo a las alturas. Duelo a las alturas. Vamos, vamos. Bueno, fue desposeído de sus títulos nobiliarios. Me parece muy bien porque los que aspiramos a semejante dignidad no podemos soportar que gente así tan traidora esté a nosotros.